Romeo Santos llegó a República Dominicana esta vez no para presentarse en un escenario o para vacacionar. El motivo de la visita fue para agradar a miles de niños por el Día de los Reyes Magos, haciéndoles entrega de juguetes. El cantante de bachata llegó de manera sorpresiva al país para llevar alegría a infantes de diferentes sectores de la capital. Se puede ver como el mismo Romeo Santos repartía juguetes a niños de diferentes edades. Estos reaccionaron muy emocionados y sorprendidos de recibir regalos de manos del mundialmente conocido como el Rey de la Bachata. Esta no es la primera vez que el cantautor se ve inmerso en obras benéficas. Con una gran sonrisa, Romeo Santos replicó el mismo gesto de generosidad que tuvieron los santos Reyes Magos al llevar regalos al niño Jesús y él lo hizo a niños de escasos recursos de la República Dominicana, de barrios como Cristo Rey, Gualey, La Sursa, Los Guandules y otros sectores. No solamente los niños fueron los sorprendidos, sino también cientos de adultos que por igual estuvieron muy emocionados de tener tan de cerca al Rey de la Bachata, haciendo feliz a cientos de niños de escasos recursos de su amada República Dominicana. De esa forma, el Rey dejó de ser el Rey de la Bachata por un día y se convirtió en otro Rey Mago. En un reporte especial, Moisés Salcé Recuerda suscribirte a este canal de YouTube y compartir este video con tus amigos.